Megamente 2 realmente es una decepción y no le hace honor hacer secuela de la primera película que vimos hace más de una década y bien de eso quiero hablar el día de hoy y voy a comenzar con un punto que creo que es meramente fuerte para mencionar y que va a ser decisivo al momento de generarte una idea autocrítica de lo que es esta película como tal del si tomar la vertiente del decir solamente sabes que esto es una mierda esto que acabo de ver me quemó los ojos o realmente tomar la otra vertiente y terminar así con una idea parecida al decir bueno tal vez no está tan buena es entretenida película palomera simplemente perdí hora y media de mi vida y si a eso quiero llegar con todo lo que les voy a decir a continuación así que hablemos de Megamente 2 bien para comenzar con todo esto lo que yo voy a sostener firmemente es que esta película parece que tanto como a su personaje principal siendo Megamente como a sus dos personajes secundarios a los cuales se les da foco de atención lamentablemente sufrieron una involución total y a qué me refiero con todo esto es que miren si bien en la primera película se establecieron cuáles eran las motivaciones para que Megamente optara por decidirse a ser un villano y seguir ese camino de maldad y enfrentarse a Metroman y cuando vaya los planes no le salieron como él esperaba creó un superhéroe y al final pues todos los eventos de la primera película fueron como un camino de redención para al final aceptar su postura sobre el redefinirse como persona o como alienígena como qué es lo que quiere hacer de su vida y pues terminar siendo como una especie de superhéroe, antihéroe no sé qué postura quieran defender de este personaje y pues todos quedamos satisfechos con ese desarrollo de personaje siendo el personaje principal de la película cosa que en esta segunda película se pierde a momentos o prácticamente en más de tres cuartos de desarrollo de lo que vemos de toda la película de este personaje ¿por qué? pues porque esta secuela comienza tan solo dos días después de los eventos sucedidos en la primera película y desde ahí pues uno genera expectativas de que bueno se le va a dar una continuidad directa o sea tienes unas expectativas positivas claro si no hubieras tomado en cuenta todo lo que ya se dijo en medios sociales pues tú tendrías expectativas buenas de lo que esperas sobre la trama pero yo creo que principalmente recae en lo malo cuando vemos que pues Megamente al parecer todo el desarrollo del personaje que se le dio en la primera película pues aquí parece que tuvo caso nulo porque pues como que se va a entender que tiene un poquito de alto egocentrismo por dos días de ser llamado como héroe de ser apenas ser reconocido como un héroe como tal tanto que a este servil se le genera como que ese momento de ser introspectivo y replantearse qué es lo que quiere hacer con su vida para esto en una charla con Megamente le dice que sabes qué quiero separarme, encontrar mi propio camino, quiero hacer otras cosas y esto lo lleva a que todo el desarrollo en esta segunda película Servil pues se adentre en nuevos trabajos primero en un restaurante con un jefe pues no tan amigable y después lo vemos trabajar en una especie de Krispy Kreme una donería y pues se ve que se la pasa bien, muy divertido y todo ahora otro personaje que creo que tuvo una involución a lo que vimos principalmente en la primera película fue el personaje de Rotsam porque pues sí, si bien tuvo su camino y toda la onda en esta secuela pues la vemos que reportera y eventos de aquí y por allá lo que más me enojó dentro de esta secuela es pues que ayuda a avivar y engrandecer la mentira en la que se ve involucrada Megamente al lado de ella pues se agranda hasta más no poder y al final creo que lo que más me dejó insatisfecho con Rotsam es que pues termina teniendo un cargo alto político, dirigente de la ciudad y demás ya que la vean pues ustedes me dirán que les pareció esto creo que el personaje que más sorprende pero que juega desfavorablemente en esta secuela porque la vuelve a ser muy temporal y no aportar esa temporalidad que se tenía en la primera película es el personaje de Keiko, ya saben, influencer, la fan de Megamente si no han visto esta película pues ya tienen ahora una expectativa sobre qué va su personaje y qué es lo que aporta dentro del desarrollo de la trama y ella en momentos no se sabe o no se define bien si qué es lo que quiere hacer de su vida pues es una jovencita si quiere ser una reportera, seguir con su vida de influencer ser una super heroína y tanto aporta su fanatismo de Megamente en el desarrollo de la trama y pues bueno, para no entrar en tantos detalles y desviarme súper más allá sobre lo que quiero decir la trama de esta película prácticamente consiste en que Megamente pues ya ha redimido, ahora quiere hacerlas de héroe pero aparece en una nueva liga o sindicato de supervillanos que desde mi punto de vista parecen como villanos sacados de Miraculous tanto en esencia, visuales y tipo de planes que planean implementar como pechorías dentro de la ciudad y pues creo que principalmente estos villanos quiero aclarar que como que les hizo falta esa chispa de ser amigables o tener ciertas motivaciones para tener ese carisma de decir son buenos villanos al menos si no tuvieron un buen desarrollo pues comprendo que es lo que querían hacer o aportaron algo bueno a la trama cosa que ninguno de los personajes de esta liga o sindicato aporta dentro del desarrollo de la trama y pues estos creen que Megamente aún sigue siendo un villano Megamente le sigue la corriente se realza demasiado a grandes escalas esta mentira pues la liga comete pechorías y Megamente pues en acto de redención al ser ahora un super héroe pues utiliza sus robots para ir limpiando los destrozos que crean estos villanos bajo sus pechorías dentro de la ciudad aparece también hay una banda de villanos peces sumamente olvidables a lo largo de toda la película y pues el clímax de la película consiste en elevar toda esta ciudad hasta la luna como acto villanesco sumamente pues grande o cierta magnitud cosa que pues al final no logran se vuelve alcaldesa de la ciudad y ahora crea una especie de señal tipo batiseñal para llamar a Megamente al final pues este servil se reconcilia con Megamente le ayuda a resolver los problemas incluso Megamente está pensando en comprarle su periquito que al principio piensa que cuando servil se decide separar de él cree que es un berrinche porque en algún momento no le compró un periquito y pues que porque era muy cagón y pues prácticamente en eso consiste esta película creo que si la principal motivante por la que dicen que es mala es por el cambio de animación que se nota esa degradación en cuanto a visuales creo que estarían prácticamente equivocados porque desde mi punto de vista si Megamente, Servil y Rotsan tuvieran la misma calidad de diseños en visuales de lo que vimos en la primera película sería muy difícil de apreciar este cambio en toda la película en cuanto a los edificios, ciudades y eso pues sería muy ponerle mucho foco de atención creo que el principal detonante en marcar esa diferenciación entre la primera y segunda película es el pobre desarrollo de personajes que tuvieron los tres personajes tanto el personaje principal como Megamente como Servil y Rotsan que se sienten muy que se sienten como una involución a lo que conocimos en la primera película la trama pues no tiene una grandeza un desarrollo, no se siente que sea una buena trama pero pues se siente como una película palomera para disfrutar en un fin de semana no es buena pero creo que hay peores películas de animación así que para mí eso es Megamente 2 una película que simplemente te deja un sabor para decir es una película palomera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!